Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pasando a temas de la selección mexicana, como sabemos, el boleto para el mundial está complicado, en este momento México está fuera de calificación directa. ¿Usted sabe cuánto dinero estaría perdiendo la Federación Mexicana de Fútbol si el tricolor no asiste al mundial del 2014? La siguiente nota lo explica claramente. Es cierto, hoy México antes de disputar sus duelos restantes de la eliminatoria ante Panamá y Costa Rica está fuera del mundial. Estamos en una situación sumamente difícil y compleja y hemos pensado, he decidido, solicitarle al profesor Víctor Manuel Bucetich que se incorpore como director técnico de la selección nacional para que nos saque del problema en el que estamos. Las secuelas que dejaría la ausencia de México en Brasil serían desastrosas económicamente hablando. Vayamos por partes. ¿Cuánto genera la Federación Mexicana de Fútbol por cada ciclo mundialista? La respuesta es 250 millones de dólares, de los cuales 150 se utilizan para mantener a las diferentes categorías de selección nacional. Pero si el trino va al mundial, lo generado cada cuatro años sería dinero tirado a la basura. Ahora veamos lo que han pagado los principales patrocinadores de la selección mexicana por aparecer en el uniforme. Adidas es la marca que vista el combinado nacional. Firmó un contrato hasta el 2018 invirtiendo 80 millones de dólares. Después Coca-Cola firmó del 2011 al 2018 por 40.5 millones de dólares. El banco Banamex pagó 24 millones de dólares y firmó contrato que abarca del 2011 al 2014. Por el mismo periodo, firmó contrato telefónica Movistar que pagó 22 millones de dólares. Mientras que Procter & Gamble, último patrocinador en entrar al proyecto de selección mexicana, hizo una inversión de cerca de los 20 millones de dólares. Hagamos sumas. La Femex Food, de sus principales socios comerciales, ha ganado 150.5 millones de dólares. Dinero que insistimos, puede resultar una mala inversión si México no se califica a la Copa del Mundo. Después, entre LAL, Ford, ADO, Visa, Aceites Rosfran, Interjet, Corona, Gillette, Natural Nutrition y Bimbo, generan por lo menos otros 140 millones de dólares. Extrañamente nos ha costado trabajo calificarnos. Hay que hacer realmente un buen análisis qué es lo que pasa, porque los torneos México creo que va cumpliendo en muchos torneos internacionales que no son eliminatorias, pero siempre nos ha costado mucho trabajo. Por eso hay que revisar bien los procesos para mejorar. Mucho creo que es la mentalidad, la confianza, la seguridad y la pasión del jugador. Por otra parte, ¿qué hay con el sector turismo en Brasil? ¿Se vería perjudicado si México no va al Mundial? La respuesta es sí. Se vería altamente lacerado. Según el Banco Central de Brasil, serán poco más de 600 mil turistas los que ingresen al país para presenciar el Mundial, de los cuales por lo menos 50 mil procederían de México. En otras palabras, uno de cada 10 turistas sería mexicano. Y si nuestra selección no asiste a la justa mundialista, no ingresarían a Brasil 215 millones de dólares, es decir, cerca del 7.2% del total de la derrama económica que se espera recaudar. Pero sin duda una de las pérdidas más importantes y potenciales que tendría el fútbol mexicano en caso de que la selección no acuda a Brasil sería el prestigio. Ese que se había potencializado con la obtención de la medalla de oro olímpica en Londres y que actualmente está siendo maltratado. Ese prestigio que tanto trabajo ha costado en años anteriores reflejar al resto del mundo, hoy ya no tiene ni tendrá el mismo valor. Si el tricolor no está el próximo año en Brasil 2014, informó Christopher Rivera. ¡Gracias!